Primero la interrogó su abogado defensor, Cedric Williams, y después el fiscal, el señor Locke. Halford Locke, es decir, el mismo que vino a cenar una noche a Chain Walk, y de quien mi hermano dice que es un hombre excelente. El señor Locke dijo, Señorita Daws, usted ha vivido en la casa de la señora Brink durante un tiempo inferior a un año, ¿no es así? Sí. ¿Un concepto de qué vivía usted allí? Era la invitada de la señora Brink. ¿No le pagaba alquiler? No. ¿Dónde residía usted antes de mudarse al domicilio de la señora Brink? En un cuarto de hotel de Holborn, en Lambs-Condwich Street. ¿Cuánto tiempo tenía intención usted de seguir siendo la invitada de la señora Brink? No pensaba en eso. ¿No pensaba en absoluto en su futuro? Sabía que los espíritus me guiarían. Ya veo. ¿Fue un guía espiritual el que la puso en contacto con la señora Brink? Sí. La señora Brink vino a verme al hotel de Holborn del que le he hablado y se sintió empujada a pedirme que la atendiera en su propia casa. ¿Dirigía usted sesiones privadas de espiritismo con la señora Brink? Sí. ¿Y siguió ofreciendo sesiones privadas para clientes de pago en casa de la señora Brink? Al principio no. Más tarde los espíritus me hicieron saber que debía hacerlo, pero nunca obligué a mis clientes a pagarme nada. Sin embargo, celebraba sesiones y tengo entendido que la costumbre era que sus visitantes le dejasen regalos o dinero una vez terminados los servicios que usted les prestaba. ¿No es así? Sí, si querían. ¿Cuál era la naturaleza de los servicios que les prestaba? Consultaba a los espíritus en su nombre. ¿Cómo hacía eso? ¿Entraba usted en trance para hacerlo? Normalmente sí. ¿Y qué ocurría entonces? Pues tenía que preguntar después a mis visitas lo que había ocurrido, pero por lo general un espíritu hablaba a través de mí. ¿Y muchas veces aparecía un espíritu? Sí. ¿Es verdad que la mayoría de sus clientes, perdone, sus visitas eran mujeres y jovencitas? Me visitaban tanto caballeros como damas. ¿Recibía caballeros en privado? No, nunca. Solo les recibía como participantes en círculos oscuros, siempre que había mujeres presentes. ¿Pero sí recibía a mujeres individualmente para consultas privadas con los espíritus y también para darles clases de espiritismo? Sí. ¿Esas sesiones privadas las situaban en una posición, digamos, en que podía ejercer una influencia considerable sobre ellas? Bueno, venían a verme para recibir mi influencia. ¿Y cuál era la índole de esa influencia, señorita Dawes? ¿Qué quiere decir? ¿Diría usted que era de una índole sana o insana? Era sana y muy espiritual. Y algunas mujeres encontraban esta influencia benéfica para aliviar determinadas indisposiciones y dolencias. La señorita Sylvester, de hecho, era una de ellas. Sí, muchas mujeres venían a verme con síntomas como los de ella. ¿Síntomas como cuáles? Debilidad, nerviosismo, dolores. ¿Y qué clase de tratamiento les dispensaba a usted? La testigo vacila. ¿Era homeopático, mesmérico, galvánico? Era espiritual. He observado muchas veces que mujeres con síntomas como los de la señorita Sylvester eran espiritualmente sensibles, que eran clarividentes, pero necesitaban desarrollar sus poderes. ¿Y usted ofrecía este servicio concreto? Sí. ¿Y qué incluía? ¿Fricciones, masajes? Había cierto grado de contactos manuales. ¿Fricciones y masajes? Sí. ¿Para lo cual se les pedía a sus visitantes que se despojaran de determinadas prendas? A veces. Los vestidos de mujer son a menudo un estorbo. Creo que cualquier doctor en medicina pediría lo mismo a sus pacientes. Pero él, a su vez, no se quitaría la ropa. Espero. Risas. La medicina espiritista y la ordinaria tienen requisitos distintos. Me alegra saberlo. Permítame una pregunta, señorita Dauz. Muchas de sus visitantes femeninas, es decir, de las que iban a verla para recibir masajes espiritistas, ¿muchas de ellas eran ricas? Bueno, algunas sí. Yo diría que todas lo eran, ¿no es cierto? ¿Verdad que usted nunca hubiera recibido en la casa de la señora Brinca ninguna mujer que no fuese una dama? Pues no, no lo habría hecho. Y por supuesto usted sabía que Madeleine Sylvester era una chica muy rica. Por este motivo preciso trató de hacerse amiga íntima de ella, ¿no es así? No, en absoluto. Solo me inspiraba con pasión y confiaba en mejorar su estado. Supongo que habrá mejorado a muchas mujeres. Sí. ¿Puede decirnos sus nombres? La testigo vacila. No me parecería muy correcto darlos. Es un asunto privado. Creo que tiene razón, señorita Dauz. Es algo muy privado. Tanto es así, en efecto, que mi amigo el señor Williams no encuentra a una sola dama dispuesta a comparecer ante este tribunal para testificar sobre la eficacia de sus poderes. ¿No le parece curioso? La testigo no contesta. ¿Cómo es de grande, señorita Dauz, la casa de la señora Brink en Sydenham? ¿Cuántas habitaciones tiene? Nueve o diez, supongo. Tiene trece, creo. ¿Cuántas habitaciones ocupaba usted en el hotel de Holborn? Una, señor. ¿Y de qué naturaleza era su relación con la señora Brink? ¿Qué quiere decir? ¿Era profesional? ¿Afectiva? Era afectiva. La señora Brink era una viuda sin hijos. Yo soy huérfana. Había simpatía entre nosotras. ¿La consideraba usted quizá como a una hija? Sí, quizá. ¿Sabía usted que sufría una afección cardíaca? No. ¿Nunca le habló de ello? No. ¿Alguna vez le habló de lo que pensaba hacer con sus bienes y propiedades después de su muerte? No, nunca. Tengo entendido que usted pasaba muchas horas a solas con la señora Brink. Algunas horas. Su doncella, Jennifer Wilson, ha testificado que usted tenía por costumbre pasar una hora o más a solas con la señora Brink todas las noches en el aposento de ella. Eso era cuando consultaba a los espíritus en su nombre. ¿Usted y la señora Brink pasaban una hora todas las noches consultando a espíritus? Sí. ¿Con alguna en particular, quizá? La testigo vacila. Sí. ¿Sobre qué asuntos le consultaba? No puedo decirlo. Era un asunto privado de la señora Brink. ¿El espíritu no le decía a usted nada sobre afecciones cardíacas o testamentos? Risas. Nada en absoluto. ¿A qué se refería usted cuando le dijo a la señora Brink la noche de la muerte de la señora Brink que Madeleine Sylvester era un idiota y que por su culpa lo había perdido todo? No recuerdo haber dicho eso. No recuerdo haber dicho eso. Estaba muy preocupada porque pensaba que la señora Brink podría morirse y me parece muy cruel por su parte que ahora me martirice con esto. ¿Fue para usted una idea horrible que la señora Brink pudiera morirse? Por supuesto. ¿Por qué murió? Tenía el corazón débil. Pero la señora Sylvester ha testificado que la señora Brink parecía muy saludable y serena solo dos o tres horas antes de morir. Según parece, enfermó al abrir la puerta del dormitorio de usted. ¿Qué fue lo que le asustó tanto? Vio que la señorita Sylvester sufría un ataque. Vio a un espíritu que maltrataba a la señorita Sylvester. ¿No la vio a usted vestida como un espíritu? No. Vio a Peter Quick y verle la descompuso. Vio al señor Quick, el señor Polvorilla quizá debiéramos llamarle. ¿Es el señor Quick el espíritu al que usted solía materializar en sus sesiones? Sí. ¿A quien usted de hecho materializó las noches de lunes, miércoles y viernes y en otras ocasiones para mujeres solas en sesiones privadas a lo largo de un periodo de seis meses desde febrero del presente año hasta la noche en que falleció la señora Brink? Sí. ¿Materializará al señor Quick para nosotros ahora, señorita Dawes? La testigo vacila. No tengo aquí nada del avión necesario. ¿Qué necesita? Necesitaría un reservado. Tendría que estar a oscuras. No, no es posible. ¿No es posible? No. O sea que el señor Quick es algo tímido. ¿O teme que le acusen a él en lugar de a usted? No podría aparecer en ningún lugar donde haya una atmósfera tan repelente y poco espiritual. Ningún espíritu podría. Es una lástima, señorita Dawes, porque subsiste el hecho de que si el señor Quick no puede declarar en su favor, las pruebas son bastante concluyentes. Una madre le confía a usted a su hija y esta hija está afligida y recibe un trato extraño. Tan es así que presenciar cómo usted le impone las manos basta para producir en su anfitrión a la señora Brink un ataque que acaba siendo mortal. Se equivoca a usted de lleno. La señorita Sylvester solo estaba asustada por la presencia de Peter Quick. ¿Se lo ha dicho ella misma? Nos ha dicho lo que ella se imagina que cree, influida por usted. Creo que en efecto estaba muy asustada. Tanto de hecho que gritó que usted quería asesinarla. Y aquello era un contratiempo, ¿verdad? Yo diría que usted no dudó en propinarle un vapuleo para silenciar aquellos gritos que alarmarían a la señora Brink. Ella acudiría y la vería a usted vestida como el espíritu con el que la embaucaba. Pero la señora Brink acudió de todas formas. ¿Y qué vio entonces la pobre señora? Algo tan penoso que le partió el corazón, que le incitó a llamar en su angustia a su propia madre. En aquel momento recordó quizá que Peter Quick se le había aparecido noche tras noche. Recordó quizá cómo a Peter Quick le hablaba de usted. Cómo la elogiaba y la halagaba. Le llamaba a la hija que ella no había tenido. La obligaba a hacerle a usted regalos y a darle dinero. No, eso no es verdad. Nunca le llevé a Peter Quick. Y lo que ella me daba, me lo daba por mí misma, porque me quería. Y pensó quizá en todas las mujeres que iban a verla a usted y en que usted se había hecho amiga particular de todas ellas y en que las halagaba y había despertado en ellas, en palabras de la señora Sylvester, una excitación insana. Y en que les había sacado regalos y dinero y favores. No, no, eso es mentira. Yo le digo que no lo es. ¿Cómo si no puede explicarme su interés por una chica como Madeleine Sylvester? Una muchacha varios años más joven que usted y de una posición social muy superior. Una chica de fortuna evidente y salud incierta. Una chica frágil y vulnerable. ¿Qué interés tenía usted, salvo el mercenario? Era un interés más elevado, más puro y espiritual. Un deseo de ayudar a la señorita Sylvester a conocer sus poderes de clarividencia. ¿Y eso era todo? Sí, ¿qué otra cosa podía ver? Entonces se oyen gritos en la tribuna del público y también siseos. Es totalmente cierto lo que Celina me dijo en Milbank. La crónica la convierte al principio en una especie de paladín, pero a medida que avanza el juicio las simpatías del cronista decaen. ¿Por qué no hay mujeres dispuestas a referir sus experiencias sobre los métodos de la señorita Daws? Se pregunta con una especie de indignación. La pregunta suena bastante distinta, sin embargo, cuando la repiten después del interrogatorio del señor Locke. Sigue el testimonio del señor Vinci, propietario del hotel en que Celina se alojaba en Holborn. La señorita Daws siempre me pareció una chica muy intrigante, dice. La califica de artera, fomentadora de celos y propensa a arrebatos de cólera. Por último hay una caricatura reproducida de las páginas de Punch. Muestra una médium de cara angulosa que extrae un collar de perlas de la garganta de una joven tímida. ¿También debo desprenderme de las perlas? Pregunta la tímida. La ilustración se titula Influencias no magnéticas. Fue dibujada quizá cuando Celina, pálida, escuchaba de pie la sentencia. O quizá cuando era conducida, esposada, al furgón carcelario. O cuando temblaba mientras la señorita Ridley le aplicaba las tijeras. Descubro que no me agrada ese dibujo. Alzo la vista y al hacerlo capto al instante la mirada de la mujer sentada en el extremo más alejado de la mesa. Ha estado ahí, con la cabeza inclinada sobre el poder de la oda, todo el tiempo que yo escribía mis notas. Creo que llevamos dos horas y media aquí sentadas y en todo este tiempo no he pensado en ella. Ahora sonríe al ver que levanto la vista. Dice que no ha visto nunca a una mujer más industriosa. Cree que hay un aura en esta sala que propice hazañas de conocimiento prodigiosas. Pero creo que ha estado leyendo sobre la pobre señorita Dawes, dice señalando con un gesto el libro que tengo delante. ¡Qué historia la suya! ¿Tiene intención de actuar en su defensa? Yo asistí muchas veces a sus círculos oscuros, ¿sabe? La miro y casi me río. De pronto tengo la impresión de que si saliera a la calle y tocara en el hombro a cualquiera y le dijera y le dijese Selena Dawes, la persona tendría un hecho extraño o alguna información que referirme. Un fragmento de la historia que han sellado al cerrarse las puertas de Milbank. ¡Oh, sí! Dice la mujer al verme la cara. ¡Sí! Asistí a las sesiones de Sidenham. Ha visto muchas veces en trance a la señorita Dawes. Ha visto a Peter Quick. Hasta ha sentido su mano agarrándola de ella. Ha sentido que él le depositaba un beso en los dedos. La señorita Dawes era una chica tan dulce, dice. Era imposible verla y no admirarla. La señora Brink la traía ante nosotros y ella llevaba un vestido sencillo y todo el pelo dorado suelto. Se sentaba con nosotras y nos hacía rezar un poco. Y antes incluso de terminar la oración, ella ya estaba en trance. Entraba tan suavemente que apenas nos dábamos cuenta de que ya no estaba. Solo te enterabas cuando empezaba a hablar, porque entonces, desde luego, la voz no era la suya, sino la de un espíritu. Dijo que había oído a su abuela hablarle a través de la boca de Selena, que le había dicho que no se afligiera y que la amaba. ¿Transmitía mensajes parecidos a toda la gente que había en la sala? Digo. Los transmitía hasta que las voces se hacían demasiado débiles o quizá demasiado fuertes. A veces los espíritus se amontonaban a su alrededor. Ya sabe usted que los espíritus no siempre son educados. Y eso la fatigaba. Después se presentaba a Peter Quick y ahuyentaba a los demás espíritus. Solo que él, por supuesto, a veces alborotaba tanto como ellos. La señorita Dawes decía que teníamos que llevarla al reservado a toda prisa, que Peter estaba a punto de llegar y que le arrancaría la vida si no la metíamos volando en su reservado. Dice su reservado como si dijera su pie, su cara, su dedo. Cuando le pregunto por qué, ella responde sorprendida. Oh, pero si todos los medios tienen su reservado, el lugar desde donde convocan a los espíritus. Dice que los espíritus no se presentan cuando hay luz, porque les lastima. Dice que ha visto reservados de una hechura especial, de madera y con sarrojos, pero que el de Selina era solo un par de cortinas pesadas, colgadas delante de un biombo, que ocultaban un hueco en la pared. Selina se colocaba entre las cortinas y el biombo, y cuando estaba a oscuras era cuando aparecía Peter Quick. Le pregunto cómo aparecía. ¿Sabían cuándo llegaba? Dice, porque Selina lanzaba un grito. No era la parte más agradable, porque ella tenía que entregar su materia espiritual para que él la utilizase, y a ella le resultaba doloroso. Y creo que en su ansia, él era rudo con ella. Siempre fue un espíritu brusco, incluso antes de la muerte de la pobre señora Brink. Dice que él se presentaba y Selina daba un grito, que aparecía delante de la cortina, no más grande al principio que una bola de éter. Pero la bola crecía, se agitaba y se alargaba hasta que era tan alta como la cortina, y poco a poco cobraba la apariencia de un hombre. Por fin era un hombre, un hombre con patillas que hacía una reverencia y justiculaba. Era la imagen más rara y pintoresca que he visto en mi vida, dice. Y la vi muchas veces, se lo aseguro. Siempre empezaba hablando de espiritismo. Nos decía que se avecinaba una nueva era, en que muchísima gente sabría que el espiritismo es verdadero y los espíritus recorrerían las aceras de la ciudad a plena luz del día. Eso decía, pero bueno, era un espíritu malicioso. Empezaba diciendo esto, pero luego se cansaba. Lo veías rondando por la habitación. Estaba poco iluminada. Solo había una luz débil, fosforescente, que los espíritus soportan. Lo veías mirar alrededor. ¿Sabe lo que estaba buscando? Buscaba a la mujer más guapa. Cuando la encontraba, se acercaba muy despacio a ella y le preguntaba si le gustaría dar un paseo con él por una calle de Londres. Y después la levantaba de su asiento y la obligaba a pasear con él por la habitación. Y después la besaba. Siempre besaba a mujeres o les llevaba regalos o las hacía rabiar, dice. A los caballeros no les hacía caso. Ella le había visto pellizcar a un caballero o tirarle de la barba. Un día le vio dar un golpe a un hombre en la nariz. Un golpe tan fuerte que la nariz empezó a sangrar. Se ría y se sonroja. Dice que Peter Quick se pasaba una media hora deambulando entre ellos, pero luego se cansaba. Volvía a las cortinas del reservado y entonces, del mismo modo que antes se había expandido, se encogía. Al final solo quedaba de él un charco de materia reluciente en el suelo y luego hasta eso disminuía y se difuminaba. Entonces la señorita Dauz gritaba otra vez, prosigue. Se hacía el silencio. Sonaban unos golpes para avisarnos que corriéramos la cortina y uno de nosotros iba donde la señorita Dauz a desatarla y sacarla. A desatarla, digo, y las mejillas se le ponen coloradas de nuevo. Ella misma lo pedía. Creo que no nos hubiera importado que dispusiera de una libertad completa o quizá que solo tuviese una cinta alrededor de la cintura para sujetarla a la silla, pero decía que era su misión dar pruebas tanto a los creyentes como a los escépticos y hacía que la atasen a conciencia al comienzo de cada sesión. Atención, no permitía que la atase un caballero. Era siempre una señora la que apretaba las cuerdas, la que la registraba y la que la amarraba. Dice que ataban a la silla las muñecas y los tobillos de Selena y que luego sellaban los nudos con cera, o bien que le cruzaban los brazos por detrás y le cosían las mangas al vestido. Le tapaban los ojos con una banda de seda y le ponían otra encima de la boca y a veces le pasaban un hilo de algodón por el orificio de la oreja y lo clavaban en el suelo, fuera de la cortina. Lo más habitual de todos modos era que les hiciera ponerle un collarín de terciopelo alrededor de la garganta y que le ataran una cuerda a la hebilla del mismo, fijada por una señora que estaba sentada en el círculo. Cuando llegaba Peter, la cuerda se tensaba quizá un poco, pero cuando íbamos a soltar a la señorita Dawes, todos los lazos estaban bien atados y la cera intacta. Solo que ella estaba entonces muy cansada y muy débil. Teníamos que sentarla en un sofá y darle un vaso de vino y la señora Brink venía a frotarle las manos. Había veces que una o dos chicas se quedaban a hacerle compañía, pero yo nunca me quedé. Verá, me parecía que ya la habíamos fatigado bastante. Mientras habla, no para de hacer pequeños gestos con sus manos blancas y mugrientas para mostrarme dónde tenía Selena las cuerdas atadas y apretadas, dónde se sentaba y cómo la señora Brink le frotaba las manos. Al final tengo que girar mi silla y mirar para otro lado, porque sus palabras y sus gestos me están mareando. Pienso en mi guardapelo y en Stephen y la señora Wallace y en el hecho de que haya descubierto esta sala de lectura, por casualidad, ha sido por casualidad. Y sin embargo hay tantas cosas de Selena aquí. Ahora ya no me parece cómico, me parece solo raro. Oigo que la mujer se levante y se pone el abrigo, pero sigo sin mirarla. Ella, no obstante, se adelanta para reponer el libro en los estantes y al hacerlo se sitúa más cerca de mí y entonces mira la página que tengo delante y mueve la cabeza. Dicen que representa a la señorita Daws, dice, indicando la caricatura de la médium de cara angulosa. Pero nadie que la viese la dibujaría así. ¿La conoció usted? Tenía una cara de ángel. Se inclina y pasa las páginas del libro hasta encontrar una ilustración. O mejor dicho, son dos y fueron publicadas en el mes anterior a la detención de Selena. Mire, dice. Se queda un momento observando mientras yo miro los dibujos y después se va. Las ilustraciones son retratos, el uno junto al otro en la página. El primero es un grabado procedente de una fotografía. Está fechado en junio de 1872 y muestra a la propia Selena a los 17 años. Se la ve algo regordeta y con cejas oscuras y perfiladas. Lleva un vestido de cuello alto, de tafetán quizá, y luce unas joyas colgadas del cuello y las orejas. Luce un peinado algo alto, algo pretencioso, como la coafir dominical de una dependienta, pero a pesar de ello se ve que el pelo es espeso, rubio y muy hermoso. No se parece en nada a las veritas de Crivelli. Yo diría que nunca tuvo una expresión severa antes de que la enviasen a Milbank. El otro retrato, si no fuera tan extraño, podría resultar chistoso. Es un dibujo a lápiz de un artista espiritista y muestra un busto de Peter Quick, tal como se presentaba ante los círculos oscuros en casa de la señora Brink. Lleva un paño blanco alrededor de los hombros y una gorra blanca en la cabeza. Sus mejillas parecen pálidas y sus patillas tupidas y muy morenas. Morenas son asimismo sus cejas, sus pestañas y sus ojos. El dibujo le retrata en un perfil de tres cuartos en frente del retrato de Celina y la mira como si quisiera forzarla a que volviesen los ojos hacia él. Es de todos modos la impresión que me ha producido esta tarde, pues me he quedado sentada estudiando esos retratos después de que la mujer se ha ido hasta que la tinta de la hoja parecía que temblaba y que se estremecía la piel de las dos caras. Y mientras los contemplaba me he acordado de la vitrina y del molde de cera de la mano de Peter Quick. Pienso, ¿no se estará estremeciendo también? Me imagino que si me doy la vuelta podría ver el tirón que da su mano, ver cómo se aprieta contra el cristal de la vitrina con un grueso dedo encorvado y que me hace señas. No me vuelvo, me quedo sentada un rato más. Miro los ojos oscuros de Peter Quick. Se me hacen... ¡Qué raro suena esto! Se me hacen conocidos, como si ya los hubiera visto. En mis sueños, quizá. 9 de diciembre de 1872 La señora Brink dice que no se me ocurra pensar en levantarme antes de las diez. Dice que debemos hacer todo lo posible para que conserve mis poderes y los fortalezca. Ha puesto a su criada Ruth a mi completo servicio y para ella ha contratado a otra chica que se llama Jenny. Dice que comparada con la mía, su comodidad no le importa nada. Ruth me trae el desayuno, me entrega los vestidos y recoge una servilleta, una media o cualquier cosa liviana que se me pueda caer. Si le digo gracias, ella sonríe y dice, no tiene que agradecerme nada, señorita, solo faltaría. Es mayor que yo. Dice que llegó a esta casa hace seis años cuando murió el marido de la señora Brink. Esta mañana le he dicho, me imagino que la señora habrá traído a muchos médiums desde entonces. Y ella ha respondido, unos mil, señorita, y todos buscando aquel pobre espíritu, pero todos resultaron ser unos granujas. Lo detectamos enseguida. Vimos todos sus trucos. Usted comprenderá lo que siente una sirvienta por su señora. Antes me rompería el corazón diez veces que permití que una persona así tocara un pelo de su cabeza. Dice esto mientras me abrocha el vestido, mirándome en el espejo. Todos mis vestidos nuevos se cierran por detrás y necesito a Ruth para que los abroche. Cuando estoy vestida, suelo bajar a sentarme una hora en compañía de la señora Brink, o bien ella me lleva a una tienda o a los jardines del Crystal Palace. A veces vienen sus amigas a hacer círculos oscuros con nosotras. Al verme dicen, oh, pero qué joven eres. Más joven que mi propia hija. Pero en cuanto nos hemos sentado, me cogen de la mano y mueven la cabeza. La señora Brink ha dicho a todos sus conocidos que me tienen en su casa y que soy algo fuera de lo normal, pero yo creo que habrá dicho esto mismo de muchas otras mediums. ¿Mirarás si hay algún espíritu cerca de mí ahora, señorita Dauss? Me dicen. ¿Le preguntará si tiene algún mensaje para mí? Llevo haciendo estas cosas cinco años. Sabría hacerlo con los ojos cerrados. Pero se quedan atónitas cuando me ven hacerlas con mi bonito vestido en el precioso salón de mi anfitriona. Oigo que le dicen en voz baja, oh, Marjorie, qué talento tiene. La traerás a mi casa. La dejarás que dirija un círculo en una de mis reuniones. Pero la señora Brink dice que ni soñando me permitiría desperdiciar mis dones asistiendo a reuniones así. Yo le he dicho que debe consentirme utilizar mis poderes para ayudar a más personas que a ella, puesto que para eso los he recibido. Pero ella siempre contesta, ya lo sé, por supuesto, y lo haré en su momento. Lo que pasa es que ahora te tengo, te quiero guardarte para mí sola. ¿Pensarás que soy un egoísta si te retengo un poco más de tiempo? Y por eso sus amigas vienen por la tarde, pero nunca de noche. Las noches se las reserva para nosotras dos. Ruth es la única que entra algunas veces para traer vino y galletas si me desmayo. 28 de octubre de 1874 A Milbank Hace solo una semana desde mi última visita, pero el talante de la cárcel ha cambiado, de acuerdo con la estación, y es un lugar más oscuro y deprimente que nunca. Se diría que las torres son más altas y más anchas y que las ventanas han encogido. Los mismos olores del lugar parecen haber cambiado desde la última vez que vine. Los terrenos huelen a niebla y a chimenea, así como a juncia, y los pabellones apestan todavía a los cubos sanitarios, a pelo y a piel y a bocas agarrotadas y sucias, pero también a gas, a herrumbre y a enfermedad. En los chaflanes de los pasillos hay grandes radiadores negros y candentes que enradicen el aire y crean una atmósfera cerrado. Las celdas, sin embargo, siguen tan heladas que la condensación humedece las paredes y convierte la cal que las recubre en una especie de cuajada burbujeante que vetea de blanco las faldas de las mujeres. Como resultado, se oyen muchas toses en los pabellones y se ven muchas caras demacradas y tristes y muchos miembros temblorosos. Hay también una negrura en el edificio a la que no me acostumbro. Ahora encienden las lámparas a las cuatro de la tarde. Los pabellones parecen más vetustos y atroces con sus altas y estrechas ventanas que se recortan negras contra el cielo, sus losas arenadas, iluminadas por focos de llameante luz de gas, con sus celdas lúgubres y las reclusas encorvadas en ellas, como duendes sobre sus labores de costura y sus hilachas de tela. Hasta las celadoras parecen afectadas por la nueva oscuridad. Recorren los pabellones con un paso más suave, con la cara y las manos amarillas a la luz del gas y los mantos negros contra el vestido, como esclavinas de sombra. Hoy me han llevado a la sala de visitas de las presas, el lugar en que reciben a sus amigas, maridos e hijos. Creo que es el sitio más lóbrego que he visto allí. La llaman sala, pero no lo es. Se asemeja más a una especie de cobertizo para ganado, porque consta de una serie de nichos o casetas angostas dispuestas en sendas filas a los lados de un largo pasillo. Cuando una reclusa recibe una visita en Milbank, su celadora la escolta hasta uno de los nichos y la coloca adentro. Por encima de su cabeza hay un reloj de arena suspendido y lo vuelcan para que los granos de sal vayan cayendo. Delante de la reclusa hay una abertura con barrotes. Hay otra igual en el lado opuesto, en el otro lado del pasillo, pero tapada solo con una malla metálica en vez de barrotes. Es donde se le permite estar al visitante. También en su lado hay un reloj de arena, al que dan la vuelta para que corra al mismo tiempo que el otro. El pasillo entre las casetas medirá quizá unos dos metros de ancho y una celadora atenta lo patrulla sin tregua para asegurarse de que no introducen nada a través de ese hueco. La presa y su visitante no tienen más remedio que elevar la voz un poco para oírse entre ellos. El estrépito, por consiguiente, es a veces tremendo. En otras ocasiones una mujer tiene que gritar a sus amigas y todo el mundo se entera de lo que están hablando. Toda la sal que hay dentro del reloj tarda en descender 15 minutos y al final de este lapso la visita tiene que irse y la reclusa vuelve a su celda. Una prisionera de Milbank puede recibir aquí a familiares y amigos cuatro veces al año. ¿Y ese poco es todo lo que se pueden acercar? Le pregunto a la celadora que me ha acompañado cuando recorremos el pasillo donde están las casetas de visita. Una mujer no puede ni siquiera abrazar a su marido y tocar a sus hijos. La celadora, que hoy no es la señorita Ridley sino una más joven y rubia que se llama señorita Godfrey, mueve la cabeza. Es el reglamento, dice. ¿Cuántas veces he oído esa frase aquí? Es el reglamento. Sé que le parece severo, señorita Prior, pero si dejamos juntas a una reclusa y la visita empezará a entrar cualquier cosa en la prisión. Llaves, tabaco. A los niños se les puede enseñar a pasar cuchillas cuando dan un beso. Examino las presas que voy viendo y que miran a sus amigas al otro lado del pasillo, al otro lado de la sombra a visor de la celadora. No dan la impresión de querer que las visiten solo para que les pasen de matute un cuchillo o una llave. Parecen más infelices de lo que las he visto hasta ahora. Una mujer con una cicatriz en la mejilla, tan recta como un corte de navaja, pega la cabeza a los barrotes para oír mejor a su marido. Cuando él le pregunta si está bien, ella responde, tan bien como me dejan estar, John, o sea, no mucho. A otra es Laura Sykes, del pabellón de la señora Jelf, la reclusa que apremia a las celadoras para que intercedan por ella ante la señorita Huxby. La visita su madre, una señora de aspecto andrajoso que no hace más que llorar y estremecerse ante la malla de hierro delante de su cara. Vamos, madre, eso no me sirve. ¿Me dirás lo que sabes? ¿No has hablado todavía con el señor Cross? Dice Sykes. Pero cuando su madre oye la voz de su hija y ve a la celadora que pasa de largo, se estremece aún más. Y en esto Sykes lanza un grito. ¡Oh, ya han pasado la mitad de los minutos y su madre los ha desperdiciado con sus lágrimas! La próxima vez tienes que mandar a Patrick. ¿Por qué no ha venido? No quiero que vengas tú, solo para llorarme. La señorita Godfrey me ve mirando y asiente. Sí, es duro para ellas, reconoce. Algunas, de hecho, no lo aguantan. Se pasan la vida esperando que vengan a verlas, cuentan los días con impaciencia, pero cuando las traemos aquí, la situación les resulta insoportable. Acaban pidiendo a sus amistades que no vuelvan. Emprendemos el regreso a los pabellones. Le pregunto si hay mujeres que no reciben visitas de nadie y ella asiente. Algunas. Supongo que no tienen amigos ni familia. Cuando ingresan aquí parece que las olvidan. No sé lo que van a hacer cuando salgan. Collins, por ejemplo. Y Barnes y Jennings. Y gira con esfuerzo una llave dentro de un cerrojo duro. Dawes, creo, la del pabellón E. Creo que antes de que ella lo dijera, yo sabía que iba a decir su nombre. No le hago más preguntas y me llevo ante la señora Yelf. Paso de una celda a otra, como de costumbre, y al principio estoy un poco intimidada, porque después de lo que acabo de ver, me parece terrible que yo, que no soy nada de ellas, pueda visitarlas cuando se me antoja y que ellas tengan que hablar conmigo. Y claro, no puedo olvidar que tienen que hablar conmigo o guardar silencio. Y por fin he visto que agradecen ver que me paro en su puerta y que se alegran de venir a decirme cómo se encuentran. Muchas, como ya he dicho, se encuentran mal. Quizá debido a esto, y quizá porque a pesar del espesor de los muros y ventanas de la cárcel, han presentido el ligero cambio de la estación y del año, hablan mucho de condenas y de cuándo las cumplen. Y dicen, por ejemplo, desde hoy me quedan 17 meses y me queda un año y una semana, señorita Prior, y tres meses por cumplir, señorita, ¿qué le parece? La última es Ellen Power, encarcelada, según ella, por permitir que unos chicos y chicas se besasen en su salón. He pensado mucho en ella desde que ha llegado el frío. La encuentro pálida y tiritando un poco, pero no tan enferma como yo me temía. Pido a la señora Jelf que me deje con ella y hablamos durante media hora, y cuando al final la tomo de la mano le digo que me alegro de sentir la firmeza de su apretón y de verla tan saludable. Ella, al oírme, adopta una expresión pícara. Responde, Bueno, señorita, no debe decir una palabra a la señorita Huxby o a la señorita Ridley. En realidad debe perdonarme que le pida esto, porque sé que usted no lo haría, pero la verdad es que voy tirando gracias a mi celadora, la señora Jelf. Me trae carne de su propio plato y me ha dado una cinta de franela roja para que me la enrolle en el cuello por las noches. Y cuando el aire es glacial, ella me hace fricciones con mi paño aquí, se toca el pecho y los hombros, con sus propias manos, y eso lo cambia todo. Es tan buena conmigo como mi hija. La verdad me llama madre. Tenemos que tenerla preparada, madre, para su billete de salida, dice. Le brillan los ojos al contarme esto y luego coge su burdo pañuelo azul y se lo aprieta un momento contra la cara. Le digo que me alegro de que la señora Jelf al menos sea bondadosa con ella. Lo es con todas nosotras, dice. Es la celadora más buena de la cárcel. Mueve la cabeza. Pobre señora, no lleva aquí el tiempo suficiente para haber aprendido el trato que nos dan en Milbank. Lo cual me sorprende, pues la señora Jelf está tan canosa y consumida que nunca habría adivinado que hasta hace poco llevaba una vida distinta fuera de los muros de la cárcel. Pero Power asiente. Sí, la señora Jelf lleva aquí, calcula, menos de un año. No sabe por qué una mujer como ella ha venido a Milbank. No ha visto nunca a nadie tan poco dotado para ser de carcelera. Es como si esta exclamación la hubiese convocado. Oímos pasos en el pasillo y al levantar la vista vemos a la propia señora Jelf que durante su ronda pasa por delante de la celda de Power. Al ver que la miramos, reduce el paso y sonríe. Power se sonrosa. Me ha pillado hablando de sus bondades con la señorita Prior, dice. Espero que no le importe. En el acto, la celadora atieza la sonrisa, se pone una mano en el pecho y se vuelve, algo nerviosa para inspeccionar el pasillo. Comprendo que tiene miedo de que la señorita Ridley esté cerca y no digo nada de la cinta de franela ni de la ración adicional de carne. Me limito a hacerle un gesto con la cabeza Power y luego señalo la puerta. La señora Jelf abre los cerrojos. Sin embargo, sigue sin mirarme a los ojos y no responde a la sonrisa que le he dirigido. Por fin, para tranquilizarla, le digo que no sabía que llevaba tan poco tiempo en Milbank. ¿En qué trabajaba? le pregunto, antes de la cárcel. Se demora un momento asegurando un manojo de llaves en el cinturón y se cepilla del puño una veta de cal en polvo. Luego me hace una especie de reverencia. Dice que estuvo sirviendo en una casa, pero que cuando la señora a quien atendía fue enviada al extranjero, no se tomó la molestia de buscar otro empleo doméstico. Según caminamos por el pasillo, le pregunto si le gusta su trabajo. Me responde que ahora le apenaría marcharse de Milbank. ¿Y sus tareas no le parecen duras? ¿Y los horarios? ¿Y no tiene usted familia? Me figuro que los horarios deben ser muy penosos para ellos. Ella me dice que por supuesto ninguna de las heladoras de aquí está casada que son todas solteras o viudas como ella. Si estás casada no debes ser celadora. Dice. Algunas de ellas tienen hijos y los tienen que confiar al cuidado de otras madres, pero ella no tiene. Todo este rato me habla con los ojos bajos. Digo que quizá por eso es una celadora mejor. Tiene 100 mujeres a su cargo, todas desvalidas como niños, todas necesitadas de su atención y su consejo y creo que ahora que debes de ser una madre para todas ellas. Ahora sí me mira pero la sombra del gorro le oscurece los ojos y se los entristece. Espero que sí, señorita, dice y vuelve a cepillarse con la mano el polvo de la manga. Tiene las manos grandes como las mías, las manos de una mujer a quien los trabajos o las privaciones se las han puesto enjutas o angulosas. Me abstengo de interrogarla más y prosigo mis visitas. Veo a Marianne Cook y a Agnes Nash la falsificadora de monedas y por último como de costumbre a Selena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!